El percusionista Andy Anderson, mejor conocido por su tiempo como miembro de Decure de 1983 a 1984, murió a la edad de 68 reportaron medios británicos. Hace unas semanas hizo el triste anuncio de que tiene cáncer terminal en etapa 4 y hoy terminó su lucha. Su antiguo compañero de banda Toluse Tueteo, Andy está en la pelea de su vida. He hablado con él, es tan optimista y calmado como cualquiera con quien he hablado enfrentando lo que está enfrentando. Anderson trabajó por primera vez con Robert Smith en 1983 en el proyecto del líder de Decure con Siu Siu y Steven Severin de los band 6 llamado The Globe, tocando la batería en el álbum solitario de ese grupo, Blues Uncine. Luego se unió a Decure, tocando la batería en The Love Cats y permaneciendo a bordo para The Top y su posterior gira, capturado en el concierto, el álbum Cure Live, Relive.